Con decoración al mérito militar, se otorga a militares por los actos de relevancia excepcional que realicen en beneficio de las Fuerzas Armadas del país. El día de hoy se otorga a los militares y civiles quienes se destacaron por haber realizado un acto de relevancia excepcional durante la aplicación del Plan DN-III-E. Distinción de desempeño Plan DN-III-E, se otorga a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea cuando hayan mostrado celo en el cumplimiento de sus deberes. En esta ocasión se otorga a los generales, jefes, oficiales y tropa que demostraron un sobresaliente desempeño en su función en la aplicación del Plan DN-III-E para atender la contingencia sanitaria COVID-19. Recibe reconocimiento el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, por su destacado liderazgo y dirección al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en la planeación y aplicación del Plan DN-III-E para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, demostrando un sobresaliente compromiso institucional. Recibe reconocimiento el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, por su destacado liderazgo y dirección al frente de la Secretaría de Marina Armada de México en la planeación y aplicación del Plan Marina para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, demostrando un sobresaliente compromiso institucional. Reciben ascenso al grado inmediato y distinción de desempeño. Teniente de Sanidad, Eduardo Cruz Morales. Teniente químico-biólogo, Iván Hernández Orozco. Teniente enfermera, Micaela Mosqueda Estrada. Teniente enfermera, María del Rocío Jiménez de Paúl. Reciben condecoración al mérito militar, distinción de desempeño y brazalete del Plan DN-III-E, médico cirujano, Ivonne Alejandra Calderón Pelayo. Médico cirujano, Ana Laura Zámano Urquiza. Médico cirujano, Mario Aarón González Guzmán. Licenciada en enfermería, Aline del Carmen Rangel Ortega. Médico especialista, Edgardo Eufemio Zamudio Campos. Maestra en enfermería, Everita Fierro Hernández. Y médico especialista, Armando Giovanni Santa Cruz Pérez. Reciben condecoración al mérito militar, distinción de desempeño y reconocimiento general de división, diplomado de Estado Mayor Andrés Georges Fulón Van Lissum, subsecretario de la Defensa Nacional. General de división, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Manuel de Jesús Hernández González, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Coronel médico cirujano, Olga Lidia Juárez Patiño. Coronel médico cirujano, Gonzalo Moreno Torres. Coronel médico cirujano, Guadalupe Adelina Mosqueda Saavedra. Coronel médico cirujano, César Gerardo Galván Vargas. Teniente enfermera, Perla Xochitl Ramírez Sierra. Teniente enfermera, Adriana Rosario Díaz Gabriel. Sargento segundo auxiliar conductor, Edgar Alonso Benavides Vieira. Y sargento segundo auxiliar afanador, José Ricardo López Alarcón. En esta fecha se otorgaron nueve ascensos post-mortem, cuatro de ellos presenciales. Veintisiete ascensos a personal en el servicio activo, de los cuales cuatro están presentes. De doscientas treinta y cuatro condecoraciones al mérito militar, en este evento fueron reconocidos ocho civiles profesionales de la salud y diez militares. Así como veintidós distinciones de desempeño plan de N3E presenciales, de las dos mil seiscientas tres otorgadas a personal militar en todo el territorio nacional, para reconocer públicamente el valor de cada mujer y hombre que se entregaron con profundo celo y esmero en la lucha diaria ante el COVID-19. El toque militar 3 de Diana se lleva a cabo en ceremonias cívico-militares para reconocer hechos sobresalientes. Hoy, en honor a los ascendidos y condecorados, se ejecutará el toque militar 3 de Diana. Enfrentar el reto de esta pandemia ha demostrado el valor y la organización del Estado mexicano. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. Valores que nos impulsan a mantenernos firmes y de pie, porque la vida debe seguir. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. La fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video.